Y el Contralor, Ramiro Mendoza, se refirió en exclusiva al caso de los supuestos falsos exonerados políticos, entre otros temas. Vamos a escuchar sus declaraciones. No, nosotros solo buscamos esencialmente irregularidades administrativas, y eso es lo que nosotros hemos puesto en nuestro informe de auditoría. Ahora, nosotros ayer hicimos el trabajo de poner en nuestra página web tanto el informe, pero también las presentaciones que hicimos en la Cámara de Diputados en diciembre del 2011 en relación a la investigación que estaba llevando la Cámara y que nos invitaron. Eso es lo que le podría decir. Pero que haya probablemente una ministra en visita, ¿no genera un poco de... o no da una doble lectura de que esto sea un delito? Pero es que la doble... hay un grupo de parlamentarios que requirió al Poder Judicial la designación de un ministro en visita, y el Poder Judicial ponderó que conforme a los antecedentes y a las situaciones que eran necesarios, nombraron mi ministro en visita, es una decisión del Poder Judicial respecto a la cual no tengo ninguna competencia ni ningún comentario. ¿Entregarán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado? Los antecedentes están disponibles, los antecedentes... el informe está... Nosotros hemos colaborado siempre con el Consejo de Defensa del Estado y todos los antecedentes están a disposición de las autoridades competentes. ¿Qué le parece que la consertación esté diciendo de que esto es un aprovechamiento político? Pero ese es un problema... o sea, lo que pasa es que cada decisión nuestra puede ser... es incidental en el funcionamiento de la sociedad. Y cada actor de la sociedad tiene un planteamiento respecto al cual nosotros no podemos andar haciendo comentarios, digamos. ¿Contraer, ¿he revisado los antecedentes del intervencionismo electoral del Consejo de Defensa del Estado? Se están revisando en general todos los antecedentes del intervencionismo electoral. Este año tenemos la peculiaridad y la particularidad de que está en vigencia la ley de primaria. Y la ley de primaria ha puesto, digamos, otro periodo electoral, digamos, que hace, obviamente, mucho más fuerte el impulso de los denunciantes que se sienten afectados o amagados respecto de quienes estén en situaciones de ejercicio del poder. En cualquiera de los ámbitos, ya sea de las personas que conforman el poder de la administración central, como también en los ámbitos de poder que tiene la administración local o comunal, digamos. Entonces, lo que nos hace mucho más complejo nuestro trabajo. ¿Cuándo fue? Están trabajando, hay funcionarios nuestros que han reaccionado para los efectos de hacer las investigaciones. Estamos esperando, como en el caso de la denuncia presentada por los que conforman el comando de la expresidenta. Estamos esperando los informes que se han sido solicitados. Y producto de esos informes y de las funciones investigativas nuestras, evacuaremos nuestra decisión. Muchas gracias. Gracias.